¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Por fin pasáis por aquí! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Mira qué bonito todo esto! ¡Vamos! ¡Mira qué bien vais a estar por aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Mira cómo viene todo! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Está andando de espalda! ¡Venga, mata! ¡Vamos! ¡Mira qué bonito! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me han arreglado todo! ¡Mira qué bien! ¡Me han pegado una carrera! ¡Ay! ¡No me da tiempo! ¡Muy bien! ¡Qué espacio más grande! ¡Muy bien! 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 Mira acá el taller maternilla ahora aquí ¿Qué pasa tan bonito? Qué bien Mira unos jabalíes Precioso Precioso Precioso